¡Aleluya! Mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado La pieza está madura Esfuércate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Llenar la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llenar la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La pieza está madura Esfuércate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Llenar la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llenar la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar No, no hay otro nombre No, no hay otro nombre Dado a los hombres ¿Cuál es? Jesucristo ¿Quién es Él? Es el Señor Y será Llenar la tierra de su gloria Se cubrirá Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llenar la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llenar la tierra de su gloria Llenar la tierra de su gloria Se cubrirá Llenar la tierra de su gloria Se cubrirá Llenar la tierra de su gloria Llenar la tierra de su gloria Se cubrirá Llenar la tierra de su gloria Y será llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas Oh sí será, toda la tierra será llena de la gloria del Señor Como las aguas cubren la paz Yo quiero ser parte de tu hombre, Señor Avívame, avívame con tu espíritu Avívame, avívame con tu poder Avívame, avívame con tu espíritu Avívame, avívame con tu espíritu Avívame, avívame con tu poder Avívame, avívame con tu poder Avívame, avívame con tu espíritu Con tu Espíritu, avívame, 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 con tu poder Avívame, 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 con tu Espíritu Avívame, 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 con tu poder Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá Como las amas cubren la mano, y será, llena la tierra de su gloria Como las amas cubren la mano Oh, Aleluya Señor, llénanos con tu gloria, llénanos Señor Con tu poder Avívame, avivame, 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 con tu poder ¡Suscríbete al canal!